Anuel AA quiere acabar la carrera de Yaeli La Mas Viral Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Tras la filtración de la pelea donde protagonizó Yaeli La Mas Viral Su hermana Mami King contra May Fogon Se está buscando el culpable de mandar a filtrar este video con Enrique Crespo Todo porque se cree que hay un plan macabro contra Yaeli La Mas Viral Una campaña para dañar su imagen Aunque todo está claro en el video de que Yaeli la remitió contra May Fogon Se dice que quieren dañar la imagen de Yaeli La Mas Viral Y están buscando un culpable como así le dije Y en el programa de Sin Filtro Amelia Alcántara Hace referencia de que posiblemente sea Anuel AA el culpable de todo esto Para dañar su carrera Vamos a escuchar el audio para luego continuar Dice Anuel que quiere hacerle esa maldad a Yaeli Eso es No voy a llamar lejos de ahí porque ni Yaeli le iba a mandar a publicar Ni Fogon tampoco Eso fue él Ahí ustedes vieron Además de esto hace énfasis de que Yaeli no quería que se filtrara el video Ni May Fogon ni mucho menos la Mami King Pero quien posiblemente pagaría para que este video se filtrara es Anuel AA No sé por qué le llegó esto a la mente Si sabemos que Anuel AA a pesar de que ya no está con Yaeli Se mantiene firme cumpliendo su promesa de que nunca la iba a dejar sola Y la iba a acompañar en el crecimiento de su carrera Cada vez que Yaeli hace algo digno de aplaudir y de exaltar Anuel AA no lo duda y publica para que el público se entere de lo que está pasando con Yaeli Y se mantengan activos dándole ese apoyo que él entiende que éstas merecen Pero como cada cabeza es un mundo Quiero que me dejes tu opinión en la sección de comentarios Para ver qué piensas sobre este tema Y esta palabra que dice la panelita de Sin Filtro Radio Show Amelia Alcántara Sin más que decir me despido y nos vemos en otro video Vamos allá